Y aunque te falle mil veces, tu amor nunca falló No sé para usted, pero el 7 es mi número favorito porque es completo 7 días de la semana, 7 notas musicales, 7 colores del arco iris, 7 sellos, 7 trompetas, 7 truenos Y 7 copas de la ira de Dios caerán sobre los descarriados y los pecadores que no se hayan arrepentido Porque fueron engañados por malas influencias Dice la Biblia en 2 Tesalonicenses 2.11 Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira Estamos en el tiempo de alerta donde debemos de mantener firme nuestra convicción Sin pretender quedarnos en la gran tribulación, sino escapar de ese terror que vendrá Y nuestro objetivo final debe ser subir al cielo para decir presente cuando allá se pase lista Y en su presencia dura Si te sientes libre gritemos Gracias por ver el video